Y el torero arnedano Diego Urdiales continúa con su buena racha y en la tarde de ayer consiguió salir a hombros por la puerta grande de la plaza de Toros La Ribera de Logroño en la última corrida de la Feria de San Mateo. De nuevo los aficionados que se dieron cita en el coso riojano pudieron disfrutar de una tarde para el recuerdo. Diego Urdiales y Sebastián Castella se midieron en un mano a mano ante una gran corrida de Fuenteimbro. El matador riojano volvió a conmover por la lentitud, valor y desmayo de su toreo. Por su parte el diestro francés no se quedó atrás y sacó el valor necesario para emocionar al público de La Ribera salvando la vida tras una terrible voltereta. Ambos toreros salieron a hombros con un total de siete orejas y con el mayoral de Fuenteimbro también en volandas. Sin duda fue uno de los espectáculos taurinos más grandes de la temporada que seguro quedará grabado en la retina de los aficionados como una tarde para el recuerdo.